...que posee un ciclismo de menor. Quiero también resaltar que aquí con esto se quiere rescatar nuevamente esa tradición que tenía Tenex de Quebrada Seca en cuanto a lo que es el ciclismo. Aquí, bueno, en una oportunidad nos dimos la luz de traer la Lotería de Tachir, equipo Selección Nacional estuvieron presentes aquí en este mismo circuito. Y hace alrededor de 30 años, en una competencia bastante reñida, con un ciclista de su cuerpo bueno, y José Zamoyo, por un roce, terminó con una tripulca. Hacen 30 años eso, bueno, imagínate la afición, la afición que tiene esta comunidad. Así que Felicito Ramón, al amigo Alberto, a todo su equipo que hicieron posible la realización de este clásico, y nosotros que tenemos ese compromiso de motivar e impulsar el ciclismo menor. Estos son los futuros atletas que serán el relevo de los que hoy se les traen a la Lotería de Tachir en este compromiso. Para el sábado están indicados a la gran fiesta ciclística, donde estarán los mejores ciclistas que pasaron el sábado a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, donde estará la participación de su copo, Sontabárbara, Guanares, Portuguesa, perdón, Garina, Sabaneta, Barranca, en fin. Va a estar lo más granado del ciclismo máster. Ciclismo donde hay campeones nacionales, hay ciclistas que participaron en olimpiadas, campeonatos panamericanos, bueno, en fin. Va a estar lo más granado de lo que fue historia en el ciclismo nacional. Muchas gracias.